¡Esto es el que nos ha visitado en las áreas! ¡Ya me enteré! ¡Ya me levanta ni se anda con pie! ¡No me llores de que quieras convencer! 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 ¡Ya me entiendo! ¡Señor en madre todos los que creen! ¡Esto es la noche de que tú me ves! ¡Más feliz que ahora te agarras! ¡No me llores de que quieras convencer! ¡No me llores de que quieras convencer! ¡No me llores de que quieras convencer! y y y y y y y y ¡Qué pedo eres! 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 ¡Qué pedo eres!